Y porque seguimos avanzando, Alex Urita, desde Sara Alacuerca Bomba, Alegría Guarineña. Mañana cuando yo me vaya siempre te recordaré, mañana cuando yo me vaya siempre te recordaré. Porque fuiste para mí mi más grande ilusión, porque fuiste para mí mi más grande ilusión. Ni el tiempo ni la distancia harán que me olvide de ti, ni el tiempo ni la distancia harán que me olvide de ti. Porque siempre en mi pensamiento tu nombre grabado está. Por muy lejos que me vaya siempre mis recuerdos vivirán. Música Música Mañana cuando yo me vaya siempre te recordaré, mañana cuando yo me vaya siempre te recordaré. Porque fuiste para mí mi más grande ilusión, porque fuiste para mí mi más grande ilusión. Música Por muy lejos que me vaya siempre te recordaré, por muy lejos que me vaya siempre te recordaré. Y te llevaré presente en mi mente y mi corazón. Y te llevaré presente en mi mente y mi corazón. Música Y te llevaré presente en mi mente y mi corazón. Y te llevaré presente en mi mente y mi corazón. Y te llevaré presente en mi mente y mi corazón. Y te llevaré presente en mi mente y mi corazón. Música Y en el Perú, hasta el Winner Studio, para Cuba Y en Frías, para Jorge Chumacero, Gonzalo Gonzalo ¡El bien! ¡Tu mejor estilo! ¡Vinca la puta! ¡Gracias!